Yo me pasé ese día, me hicieron pensar, dije, esto es para traer un chef del Hilton y mostrarle qué es un desayuno del Caribe, cómo se desayuna un pescador y eso, es un cibaritismo espontáneo, eso es una manera de vivir, eso es una cultura, ¿sí?, que le tiene un gran aprecio a ese primer golpe del día y que por eso trabajan ellos tanto de cuatro de la mañana a cinco de la mañana. Por eso te puse a hablar del sacocho de ayuno y de este desayuno, ¿cómo lo llamamos este desayuno? Porque para disfrutar ambas comidas, el cibarita tiene que ser algo con una mentalidad totalmente abierta, despreocupado, sin prejuicios, prejuicios olfativos. El mundo moderno ha tergiversado el concepto del cibarita, el mundo moderno ha tergiversado el concepto del placer. Todo eso se ha convertido en mundano, los placeres tienen que tener un costo implícito, tienen que valer las cosas para que realmente y además como ir en contravía de una cierta moral y todo. No, el cibaritismo es realmente tener una reflexión y una percepción al momento de las cosas. Es decir, este país llevado con tanta bruna y todavía pretende que todo el mundo duerme bien y come bien. Yo digo que para ser cibarita no es necesario estar hablando de salmón ahumado, ni de caviares, ni de vino, ni de nada. Usted es cibarita en el momento en que entiende el buen sabor de su yuca y el que se dio cuenta que ese hogado está bien hecho. Esto responde fundamentalmente al individuo. Esto no es porque usted tuvo la predestinación, no. Esto es el individuo. Los individuos toman estas decisiones, me parece a mí. No podemos discutir en este auditorio. Pero es que hay gente que está negada y que... Yo digo que las ideologías y los procesos de formación y la educación y los procesos de enseñanza y pedagogía son muy importantes. Quienes tuvimos el privilegio de pasar por una escuela y nos enseñaron una que otra cosa. Hay un momento en la vida en donde, por ejemplo, esto es una crítica que yo le tengo al sistema pedagógico y escolar nuestro, sobre todo cuando se llega al momento del bachillerato. A nosotros la filosofía, filosofía del bachillerato es una materia que no la tiene... Es decir, hoy por hoy yo me encuentro con los compañeros de colegio y les pregunto de filosofía y ninguno me sabe hablar con una... Son muy pocos los que tienen una propiedad o un conocimiento de esto. A nosotros en Colombia la enseñanza la filosofía nunca sirvió para nada. Es decir, no... Era una materia de la cual no reía. Solo aquellos que pasaron o tuvieron un acercamiento a los seminarios y a las formaciones religiosas sí tuvieron una formación filosófica. Y ven el mundo de otra manera. Y eso ha incidido mucho para que el individuo del cual hablo yo se mantenga con mucho remordimiento y con muchos temores. A nosotros nos han criado, ¿sí? Esto es una discusión abierta y digo yo, pero el pensamiento judio cristiano es un pensamiento de advertencias, de señalamientos, de estar siempre advirtiendo que no puedes estar haciendo las cosas. No, tras otro no. Hay una, hay digamos que una permanente amenaza a estar haciendo mal hecho y estar en contravía o en contradicción a la norma y al bien. A mí me parece que eso ha perjudicado mucho al individuo para poder pensar libremente, para poder pensar espontáneamente. Es que hoy en nuestro medio el individuo que se deleita de pasar bueno y eso es señalizado, es estigmatizado. El segmento de los que están entre los 16 y los 35 años, ¿sí? Hoy no viven sino bajo las leyes de la hipocondría y de la vanidad. Es decir, si me como este sacocho, ellos tienen que ir al gimnasio a quemar las calorías inmediatamente y cuando van a los supermercados lo que revisan es la ficha técnica del American Food Service si dice cuántas calorías y cómo está el asunto y qué, pero no piensan en el sabor en nada. No piensan en el placer. No piensan en el placer, no piensan en el gusto. El hombre moderno, el hombre moderno, el comensal moderno es un comensal muy preocupado por su cuerpo y por su salud. Entonces, es otro que va a encontrar bien si va a decir lo que va a decir. Conservar, recopilar lo que se hace en las cocinas tiene un valor cultural. Ha habido sociedades que no han hecho eso, se han despreocupado por sus cocinas y otras que sí lo han tenido en cuenta. Claro, totalmente. Y es que acuerden que no todos los pueblos del mundo son alfabetos. Es una tarea que nosotros tenemos afán de hacer y que es sobre lo que yo he venido trabajando en el Ministerio de Cultura y con otro grupo ya de amigos porque el campesino nuestro no es un individuo o no es una población, el campesinado nuestro no es una población alfabeta. Y todas las cocinas campesinas colombianas están apoyadas en una transmisión de conocimiento oral. Cuando usted va a los palenques en Cartagena, cuando usted va a las cocinas de los pueblos del Pacífico, a Nukí, a Agusí, a Tumaco, a Buenaventura, las viejas viejas, las que saben hacer el tamal de Tiangua, las que saben hacer el atollado de camarón, en fin, ellas no te saben dar una receta escrita. Venga, hay un punto que se me cruza en este momento, tú hablas de cocina y con el respeto de todas las mujeres presentes, la cocina ha sido hecha por mujeres, tradicional e históricamente. No, 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 hay una gran equivocación. Lo que pasa es que en la sociedad, en muchas culturas, la mujer cumple un papel muy importante en la estructura familiar y en los matriarcados, pues ni se diga. Pero cuando usted piensa, hay una constante universal e histórica y es los ejércitos y las guerras, o las comunidades religiosas, no sólo católicas, sino usted piensa en los grandes templos budistas, en fin, y esas son unas cocinas gigantescas. El hombre ha estado en la cocina desde hace muchos siglos, el hombre, hablando del género masculino, ha estado involucrado en las cocinas. Sin embargo, la Antioquia, en Antioquia hay un oficio culinario que está desde, y que colaboró y fue el pionero de la formación de Antioquia, es un hombre cocinero, es un oficio de cocina. Y le digo por qué. Usted conoce el papel que cumple la arriería en la formación de Antioquia. Es decir, si Antioquia se hace, es porque simultáneamente con la minería y el comercio que exige esa minería surge en la arriería, pues el individuo más importante de una tropa, de una, de una, de una, de una, no, las récordes son las mulas, de un grupo de arrieros, es aquel individuo que se llama el sangrero. ¿Es que? El sangrero. No me diga etimológicamente de dónde viene eso, pero el sangrero era el cocinero de arriería y él era realmente quien abría el camino. Cuando la recua, cuando el jefe de arriería iba a salir de un pueblo de Puerto Berrío para subir a Medellín a traer lo que fuera, con 25 o 30 mulas, el sangrero salía dos o tres horas antes, él era el que iba abriendo camino, pero no sólo abriendo camino, sí, podía llevar uno o dos ayudantes, dependiendo del tamaño de récord y de lo que venía, sí, iba con tres o cuatro mulas, donde él era el encargado de hacer el desayuno o hacer el, de crear los campamentos. Sí, pero usted me regañó porque yo no he visto sino mujeres en las cocinas. Y usted desde chiquito tuvo que haberse movido entre mujeres en la cocina. Yo fui con el respeto que tiene, porque la palabra a mí nunca me ha gustado y siempre he sido muy respetuoso. Yo fui muy sirvientero, yo fui muy sirvientero. A mí me encantó estar en la cocina siempre, la cocina de mi abuela, de mis tías, en fin, y más tarde cuando ya la vida me permitió, yo he alquilado muchas fincas y yo he caminado por muchas partes y siempre, siempre, siempre el lugar que más me ha gustado en las fincas es la cocina y es hablar con las mujeres de la cocina. Yo tengo un gran reconocimiento a 10 o 12 mujeres cocineras NN, no Leonor Espinosa que es una gran amiga mía, no son Anitas Boteros que es una gran amiga mía, no son cocineras de escuela profesional, son cocineras NN que me enseñaron la auténtica cocina colombiana. ¿Cuál fue esa primera mujer cocinera que le enseñó algo? De ese, Carmen Rosa se llamaba, era la que ayudó a recoger a mi abuela del suelo, se llamaba Carmen Rosa, una mujer absolutamente fascinante, de Belmira, Antioquia, una, lo que llamamos una catana, y una mujer, una, una, una mestiza. ¿O sea que le dio el tetero a usted? Me dio el tetero, me llevó a la plaza de Cisneros, cuando a mí me olía la boca leche todavía, y yo aprendí mucho de Carmen Rosa, y tuve la compañía hasta hace unos 7 o 8 años, tomé agua ardiente en su casa en Sabaneta. Ah, muy bien. Le dan a un tetero y terminaba agua ardiente. Carmen Rosa, ¿qué otras? Tengo mujeres en San Bernardo del Viento, tengo mujeres cocineras en Río Cedro, tengo cocineras en el suroeste, entre Tames y Sivalparaíso, tengo cocineras por el lado de Caucaviejo y de Peñaliza, tengo cocineras en el Pacífico, en Morromico, tengo cocineras en Quindó. ¿Y tú así hablas con ellas o simplemente entras a la cocina y cocinas con ellos? No, eso no puede ser uno como un vendedor de cepillos, después de llegar, tocar, hablar y cómpreme el cepillo, no. Se trata de, a todas ellas les he llegado y son días y días que he estado con ellas y he regresado y hay una amistad con ellas. Es un proceso de metodología de investigación, no es fácil. En antropología decimos que, o lo digo yo, pues, la mejor herramienta no es llegar con una encuesta y con una gran cantidad de preguntas donde una persona que no lo conoce aún, sino es el diálogo, es la confianza. Entonces, uno no puede entrar a averiguarle la vida a nadie, sino cuando ya entiende uno que lleva, que ya hay una reciprocidad y confianza para ponerse a hablar con nadie. Oye, y no hablo de su mamá, que también lo debió haber guiado por el mundo de la cocina. Sí, pero es que hoy me estás, le estás haciendo a mí una biografía muy particular. No, porque es que, si tú hablas de estas mujeres cocineras, vas a terminar hablando de la cocina, de lo que ellos hacen, de lo que ellas hacen y de lo que hacen. No, mire, mire, mi mamá fue la mujer más importante en este caso y yo algún día lo dije en otra parte, el libro de cocina de mi mamá soy yo. Entonces, porque mi mamá fue, para mí, fundamental. Yo soy el subcampeón del edipo. Si aquí hay un psicoanalista, sabrá entender qué es lo que dijo. Le dejo el campeonato a otro que tenga el edipo más grande que yo. Pero yo soy el subcampeón del edipo. A mí la vieja mía, para mí fue fascinante. Me enseñó demasiado, tuve todos los conflictos y todos los amores. ¿Ella era buena cocinera? Excelente, excelente. Como la mayoría de las damas nuestras, pues. Pero los buñuelos de mi madre eran famosos, el pastel de Aracacha era famoso, sus tamales, sus frisoles, todo. Y además, su sonrisa permanente cocinar. Bueno, venga, como para ir reboteando y escuchar a las personas que quieran intervenir. Soy cibarita si me gusta la buena vida. Si disfruto lo que estoy comiendo sin arrepentimiento, sin remordimientos, sin afán. No me siento simplemente a alimentarme, sino a disfrutar. La importancia del cibaritismo hoy en día. ¿Tú piensas que tiene proyección? O sea, aplastado por este mundo globalizado. No, yo creo exactamente en el llamado que yo quiero hacer. Mire, cuando en términos del mundo con el que yo logro tener contacto, a mi clientela yo le digo, hay que tener un poco de libertinaje, entre comillas, gástrico, siéntese a almorzar sin remordimiento. Siéntese a almorzar. Una cosa es almorzar pensando en la fisiología y en el cuerpo. Pero piense usted también que al alma también le agriera si usted no se alimenta bien. Aliméntese tranquilamente, aliméntese con cariño usted mismo. Ahora, ¿qué quiero decir yo también con eso? Mi corto trabajo cuando estoy en estos votos y hago una apología a esta manera de pensar y al cibaritismo es porque creo que está en posibilidad de todos los individuos que gozamos de salud normal, de una salud media, que gozamos, que no tenemos ningún otro problema y que hacemos muchas veces de la alimentación una talanquera siendo uno de los elementos. Es que ese es el cibaritismo y ese es el picúleo. Disfrute lo que puede disfrutar y no convierta, pues no todos los días, no es que se ponga, eso está más que dicho, no es pretender comernos el chicharrón diario, pero disfrute la comida. Con respecto a los médicos, los psicoanalistas y todo aquello, me gustaría si alguien quiere intervenir, si hay alguna pregunta, aprovechar la presencia de Julián para aprovechar algo y comentar. Tenemos un micrófono americano, seguro. Mi nombre es Alejandro, yo vengo de Costa Rica. En Costa Rica hay una situación que me acuerdo muy bien de mi infancia, que es para comer la racacha, ya había que ir a una vela o un bautizo. Eran las únicas dos opciones que yo tenía para comer la racacha. Ahora yo tengo sembrado racacha, un pedacito de peco, permanentemente tengo racacha, y se come la racacha con una frecuencia mucho mayor. Pero posiblemente algo ha de fluido. Muchos comunidades están viniendo a nuestro país. Gente muy bella, muy llena de buenas costumbres, muy trabajador, muy emprendedor. Ya llegaba a Costa Rica. Pero la racacha en Costa Rica era un producto. ¿Cómo le dices? Arracacha. Arracacha. ¿Le dices un arracacha? Arracacha. ¿Sabes un piloto? Es exactamente lo mismo. Es una hoja muy bella, que incluso la puede uno hasta tener en una macetera ahí. Es muy linda. Y le repito, no tenía que ir a una vela, a velar un huerto o a un bautizo. Pero sin embargo, la cultura ha ido cambiando y tenemos... Ahora me llamó la atención que usted habla de un pastel de arracacha. Tenemos los tamales que se hacen con una masa de maíz cocinado fundamentalmente. Entonces, la palabra pastel, es un homólogo de tamal también. Pero, a donde apunto con esta observación es que la arracacha se cocinaba, se picaba y después se hacía un puré y con un rodillo se extendía para hacer una masa amplia, grande, rectangular. Una primera capa de masa de arracacha ya cocinada. Y a esa masa se le ponía un guiso por encima de verduras, de carne, de cerdo, en fin, y volvía y se tapaba con otra masa similar a la primera y se horneaba. No se hacía al vapor como se hacen los tamales, sino que se horneaba. Hace rato estaba encojado todo lo que dices, pero a lo largo de la arracacha y la arracacha, yo no sé por qué ya no pensé en la arepa. La arepa es distinta en toda Colombia. Son cantidades de arepas. En Colombia tenemos más o menos 40 arepas diferentes. ¿Sí? En las ocho regiones se producen 40 arepas diferentes. Nosotros somos unos grandes desconocedores de ese producto. El legado, la receta más indígena, es decir, la más, el ícono mayor de lo que fue una herencia culinaria indígena es la arepa. Nosotros desconocemos eso, no creemos que, no la aceptamos como tal, pero es, digamos, el gran aporte de la cocina indígena. Y te sirven el zancocho y te sirven el mondongo y te sirven el agiaco y las canastillas de brioches y de pan francés y eso que nunca ven la arepa. Hay una vergüenza ajena, nosotros mantenemos una vergüenza ajena y esa es también parte de lo que yo vengo pregonando porque la formación de los cocineros contemporáneos, de los cocineros, de los nuevos cocineros, del estrato 6 que entró a la cocina y que ahora anda haciendo cocina molecular y que están haciendo cosas también muy valederas, pues hay unos restaurantes muy bien montados, pero cosas como esas en donde la nueva generación de cocineros colombianos desconoce totalmente cómo son nuestras masas, nuestros guisos, cuál es la diferencia entre los diferentes tamales que tenemos en el país, cómo se preparan esas arepas, cómo se preparan los guisos de las diferentes empanadas. Nosotros pasamos ya por encima de todas estas manifestaciones sin ninguna reflexión. Hoy comienza desde el primero de los que viven acá en Envigado y en el poblado comenzamos con la famosa alborada que es una mano de pólvora, bueno, usted no o no, pero eso es algo que anteriormente no existía, pero ya sabemos el origen que tiene. Yo no voy a quedar con el eufemismo entre la boca, pero ya sabemos cuál es el origen que tiene eso. Bueno, viene después los alumbrados que fueron de nuestra tradición, pero a esto que, digamos, una Navidad que tuvo una caracterización hasta mediados del siglo XX, ahí sí, con unos rasgos extremadamente judeocristianos, entró todas las costumbres anglosajonas y europeas, en fin, y hoy vemos al mismo tiempo pesebres, árboles de Navidad, Santa Claus, Niño Dios, Reyes Magos, Marranada, 31 de diciembre, 24 de diciembre, Reyes Magos, bueno, en fin, y no conocemos el auténtico significado de cada una de esas cosas. A mi medio me tocó todavía Marranada, pero anteriormente, hasta los primeros 30, 40 años del siglo XX, lo que más se hacía, ¿sí? Era, además de los fritos del cerdo, era tamal, tamal, el 31 y el 24. Yo, en la única parte donde yo recibo la comida chatarra, pero no pues por ser yo fundamentalista y ese no derrumbe, es más, he estado hablando en el Ministerio de Cultura y con la directora del Instituto Colombiano del Estad Familiar y ese ha sido un tema y ese ha sido un tema porque en México ya lo lograron, está prohibido que las loncheras de los niños lleven productos con códigos de barro. La bandeja paisa fue una exageración que salió ganando, así titulé yo mi intervención. Gracias.